Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 24 de junio y aquí estamos una mañana más dispuestos a llevarles el trabajo a casa. Y a contarles y a contarles todas las cosas que pueden interesarnos a los trabajadores. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de las pruebas de selección y de cómo salir airoso de ellas. También cómo hay que reclamar a la empresa las horas extras que no nos paga o las funciones que realmente hacemos y que no nos reconoce. Porque no hay oferta sin criba de candidatos y la cosa va por escalas. ¿Les gusta nuestro currículum? Estupendo. Pero quizás antes de la entrevista nos llamen para una prueba de selección. La clave para superarlos, contestar rápido pero seguros, leyendo con atención las preguntas y contestando primero a las que tengamos seguras. No hay respuestas ni buenas ni malas, ojo. Pero ojo también con falsear las cosas porque están diseñados para pillarnos infraganti. Sinceridad y naturalidad, esa es la clave. En la segunda prueba nos podemos encontrar con las llamadas pruebas profesionales. Se entiende lo que son, ¿verdad? Exámenes y ejercicios para evaluar nuestros conocimientos más relacionados al puesto. A la vez en un tiempo récord. Bueno, pues que nos vean muy tranquilos, muy motivados, esa es la clave para pasar esta prueba. Y como ya no nos queda ninguna que superar, nos ponemos directamente con el empleo. Primeras ofertas de la mañana. Se trata de hacer turismo marinero, una alternativa que ya se ofrece en muchas costas españolas. La idea nació para redondear ingresos en un sector muy tocado por la crisis, el cierre de caladeros y las cuotas pesqueras. Hoy ya es un negocio que crea empleo. Bueno, pues ahora que ya sabemos desde qué edad podemos opositar, ya podemos ponernos con ello. Nuestra agenda de empleo público de hoy trae oportunidades para profesionales del sector cultural, audiovisual y de las artes gráficas. Y solo nos queda desear suerte y de la buena a los que se presenten. Buenos días. Las pueden encontrar también en la web de nuestro programa que es www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. ¿Que no tienen un ordenador a mano? Bueno, pues no se preocupen porque tenemos un teléfono de información gratuito donde les atienden hasta las 3 de la tarde. A ver, apunten. 900 400 700. Es el mismo número en el que les pueden dar todos los detalles de las siguientes ofertas de empleo. 9 y 46 minutos de la mañana. Toca saludar a María Ángeles Fernández, que es asesora del Serías. Buenos días. Vamos con la primera consulta de hoy. Una consulta que nos manda Manuela desde Madrid. Bueno, desde Aravaca, concretamente. Tiene cinta, etcétera. El despido, en principio, está formalmente bien hecho. Con lo cual, ¿se le acaba el plazo ya para interponer un compromiso ese que adquirió el empresario, que además lo dio por escrito? Eso es lo que tendrá ella que demostrar. Esas son sus pruebas. Claro, Manuela, a correr, a buscar asesoramiento y a interponer esa papeleta de conciliación. Ojalá no pase de ahí el procedimiento. Pues vamos a la consulta que nos hace Jesús. Nos ha escrito desde Castellón y las horas extra que realiza. Bueno, vamos a ver. Estas son situaciones un poco difíciles de resolver, porque claro, si tú... Lo que pasa es que para eso hay un pacto inicial, que se hace en el contrato. Son horas que se pagan igual que la hora ordinaria y que son flexibles en el sentido de que se puede hacer hasta un 30% de las que se han firmado de las 10 horas, por ejemplo, en este. Escrito que quede reflejado de... Por escrito, por supuesto, mensualmente. O librarlas en ese momento. Exactamente, exactamente. Bueno, pues pasamos a la consulta que nos hace Jaime. Nos escribe desde Barcelona y nos cuenta que tiene 48 años, que hace ya 8, si le reconocen una incapacidad permanente. Bueno, pues vamos a ver. Cuando uno pasa de una situación activa, es decir, de trabajo, a una situación de IT, que es lo que a ti ahora te califican una incapacidad permanente total, ¿qué pasa? Pues lo único que te tiene, en los colectivos, está, digamos, establecido la posible recolocación del trabajador en un puesto diferente. En un puesto que pudiera asumir laboralmente. Entonces, me parece que has comentado dos o tres meses con retrasos. No sé si lo define, pero bueno, dos meses. Dos meses, ¿no? Es que me ha parecido irte que... ...para que eso se consigue. Pues muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Esperemos que... 382 puestos de trabajo les hemos presentado hoy. Y el que más le ha interesado a ustedes, a través de nuestro teléfono 900-400-700, es como lo sabemos, es el de conductor de autobús para trabajar en Burgos. Si les interesa, no se indica que esté ocupada, ¿eh? O sea, que pueden seguir interesándose a través de www.rtv.es barra Aquí hay trabajo. Nuestra página en la que se pueden inscribir directamente en esa y en todas las ofertas a las que quieran optar. Y nosotros volvemos mañana. Porque mañana, como siempre, aquí hay trabajo y en Twitter, en Facebook, todo el día. Hasta mañana. Adiós.